¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Ya empezamos enero. ¿Y dónde quedaron todos esos propósitos que hiciste en diciembre? ¿Ya tienes tu lista bien definida? Recuerda que a veces hacemos propósitos que están tan fuera de nuestro alcance que de pronto a la semana o dos semanas los empezamos a pues olvidar, a dejar en un cajón. Es importante que si ya tomaste la determinación pues lo sigas. Los más comunes son dejar de fumar, bajar de peso, ahora sí me voy a divorciar si me siento muy incómodo, aunque no lo creas la gente dice eso. Y muchas otras decisiones que pensamos tomar como cambiar de trabajo, ahora sí voy a hacer las cosas. ¿Qué te parece si planeamos un poquito de cuáles de ellos de verdad quieres llevar a cabo? Lo primero que tenemos que hacer es planearlos de manera objetiva y con una fecha definida. Pero no me digas que vas a bajar 25 kilos en un mes porque eso es imposible. Sin embargo, lo que puedes hacer es ¿cómo te gustaría estar al final de 2019? ¿Qué tienes que hacer diario para llevar a cabo esa meta? Escríbele en un papel, escribe un calendario. ¿Qué tienes que hacer día a día para cumplir esas metas? Te puedo asegurar que lo vas a llevar a cabo de una forma maravillosa. Con un poquito de esfuerzo que hagas cada día, tus metas pues las vas a alcanzar, te vas a sentir más a gusto contigo mismo y realmente vas a tener ese logro que has anhelado durante años. Te envío un gran abrazo al corazón y quédate aquí en ruizgillitimes.com.